Hola, te saluda Dani Álvarez de Cellfonios.com. Quizás no sepas tú que teniendo un celular de T-Mobile como el que tengo yo aquí en mi mano, tienes la oportunidad de poder hacer llamadas aunque no haya recepción. Sí, lo he dicho, aunque no haya recepción, puedes utilizar tu teléfono para hacer llamadas. Pero, ¿cómo es que puedes hacer esto? Bueno, si tú vas a tu teléfono y en el menú tú vas a ver aquí, por ejemplo, el signo de Wi-Fi, cuando tú lo toques aquí y lo detengas, va a salir la opción de Wi-Fi, las opciones de Wi-Fi. Cuando regreses solamente un menú, vas a ver aquí en More Settings, y aquí en More Settings va a estar uno que dice Wi-Fi Calling. Cuando tú picas este o seleccionas este botón que está aquí, va a prender en tu teléfono la opción de poder hacer llamadas aunque no tengas señal regular. Todo esto tiene que ver con que estés conectado a través del Internet utilizando un sistema o el network de Wi-Fi. Con tal de que estés conectando a Wi-Fi, por ejemplo, como en Starbucks cuando es gratis ahí, o inclusive en la mayoría de los edificios tienen ya conexión Wi-Fi. En hospitales, por ejemplo, hay Wi-Fi gratuita. Puedes conectar a Wi-Fi y después de eso puedes utilizar el Wi-Fi Calling, que es algo que te hace o te ayuda a poder hacer llamadas a través de Wi-Fi. Si tienes más preguntas, puedes recomendar quizás otros temas que podamos discutir aquí dentro de nuestro canal de Cellfonias por Internet. Te pido por favor que le hagas like a este video, que te guste, e inclusive puedes suscribirte a mi canal y mandarme cualquier pregunta que tengas respecto a T-Mobile, respecto a teléfonos celulares, y estaramos en contacto. Hasta luego y te saluda Daniel Alvarez con Cellfonias.com.